Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. ¡Feliz miércoles! El día de hoy vamos a trabajar con Reading Comprehension, ¿sale? Vamos a ver la historia. Vamos a empezar con nuestra canción, ¿ok? One, two, three. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired, I'm hungry, I'm not so well. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Muy bien chicos, ahora, open your books on page 64 and 65, páginas 64 y 65. Tenemos nuestra story, entonces voy a poner primero el audio todo juntito, ¿sale? Y vamos a escuchar qué es lo que está pasando en nuestra historia y luego repaso con ustedes qué es lo que pasó, ¿vale? Entonces vamos a escuchar, pay attention and follow the pictures with the story. Sigue las imágenes con la historia, ¿sale, vale? Transcript 8.4 Listen to the story. A day at the amusement park. Ruby, Monica, Lee and Charlie are at the beach with Lee's mom. I'm bored. Okay, let's go to the amusement park. Hooray, good idea. Everyone goes to the amusement park. Look, now Monica's happy. Chippy, sit. Chippy's bored. Ah, the roller coaster is fantastic. Where's Chippy? Can you see Chippy? Um, no. Chippy? Chippy. Monica, Charlie, Ruby and Lee go to the House of Mirrors. And what's that? Is that Chippy? Look, it's Chippy. Come on. The children are in the House of Mirrors. Is Chippy there? Can you see Chippy? No, Mom. It's a toy dog. Wow. Look at my face. Now the children are at the ghost train. But where's Chippy? Look, Chippy's on the ghost train. Quick, let's get on. Charlie and Monica are on the ghost train. Is that Chippy? Oh, no. It's not Chippy. Charlie, I'm scared. Where can Chippy be? He's not in the ghost train. Oh, there he is. Look, it's Chippy. No, Chippy. Chippy's hungry. Ok, entonces vamos a repasar lo que dice nuestra historia, ¿sale? Primer cuadrito. Ruby, Monica, Lee and Charlie are at the beach with Lee's mom. Where are Ruby, Monica, Lee and Charlie? ¿Dónde están Monica, Lee y Charlie? At the beach. ¿Y qué significa beach? ¿Se acuerdan? Playa. Muy bien. Están en la playa con Lee's mom, la mamá de Lee. I'm bored. ¿Se acuerdan que era bored? I'm bored. Aburrido. Entonces, Monica dice, estoy aburrida. Lee's mom. Ok, let's go to the amusement park. Entonces, la mamá de Lee les dice, let's go, vamos, to the amusement park. ¿Qué creen que sea el amusement park? Six Flags es un amusement park. Un parque de diversiones. Very good. ¡Horray! Good idea. Entonces, Lee festeja, sí, buena idea. Le encanta la idea. ¿Sale? Segundo cuadrito. Everyone goes to the amusement park. Everyone, todos, van al amusement park. Look, now Monica is happy. Ahora Monica está feliz. Very good. Chippy, sit. Chippy, siéntate. Chippy is bored. Chippy está aburrido. Muy bien. ¡Oh! Vamos en el tercero. The roller coaster is fantastic. ¿Qué hay en el number three? En el cuadrito number three que vemos. La montaña rusa. Entonces, the roller coaster is fantastic. La roller coaster, la montaña rusa, es fantástica. Where is Chippy? Where is Chippy? ¿Dónde está Chippy? Can't you see Chippy? ¿Puedes ver a Chippy? Very good. Um, no. Chippy. 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 Entonces, no encuentran a Chippy. Cuadrito number four. Monica, Charlie, Ruby, and Lee go to the house of mirrors. Where did they go? ¿A dónde fueron? To the house of mirrors. A la casa de los espejos. Very good. And, mmm, what's that? ¿Qué es eso? Is that Chippy? ¿Qué es Chippy? ¿Qué es Chippy? Look, it's Chippy. Come on. Miren, es Chippy. Vengan. Cuadrito number five. The children are in the house of mirrors. Is Chippy there? Los niños están en la casa de los espejos. Is Chippy there? ¿Está Chippy ahí? Can't you see Chippy? ¿Puedes ver a Chippy? No, mom. It's a toy dog. ¿Se acuerdan que era toy? Es un perro de juguete. Wow, look at my face. Está Ruby en uno de los espejos y tiene su cabeza así grandotota. Entonces dice, wow, look at my face. Miren a mi cara. Cuadrito number six. Ahora los niños están en el ghost train. En el tren fantasma. Pero, ¿dónde está Chippy? ¿Dónde está Chippy? Look, Chippy está en el ghost train. Mira, Chippy está en el tren fantasma. Quick, let's get on. Rápido, vamos a subirnos. Cuadrito number seven. Charlie y Mónica are on the ghost train. Is that Chippy? Charlie y Mónica ya están en el tren fantasma. Is that Chippy? ¿Ese es Chippy? Look, oh no. It's not Chippy. No es Chippy. Charlie, I am scared. Charlie, estoy. ¿Se acuerdan que eres scared? Asustada. Muy bien. Where can Chippy be? ¿Dónde puede estar Chippy? He's not on the ghost train. No está en el tren fantasma. Oh, there he is. Oh, ahí está. Look, it's Chippy. Miren, es Chippy. No, Chippy. Chippy is hungry. ¿Se acuerdan que es hungry? Hambriento. En el número eight tenemos a Chippy en la cafetería y está así viendo cómo un señor come pidiéndole comida y entonces Charlie lo regaña. No, Chippy. Muy bien. Ok. En la page 65, arriba de nuestra historia, tenemos unos dibujos de vocabulary. Ok. Quiero que buscan esas imágenes, esas imágenes, esas imágenes, esas imágenes, esas imágenes en la story. Si las encuentran, las van a circle y si no las encuentran, you have to cross. Ok. The picture. Then, in your notebook, you are going to make a draw of your favorite part of the story. Ok. Cuando termines de hacerlo del vocabulario, me vas a dibujar tu parte favorita de la historia en tu cuaderno. ¿Sale, vale? Very good, guys. Eso es todo por el día de hoy y les mando un fuerte abrazo. Muchos besos. I love you so much. I will see you tomorrow. Bye. Bye.